Un anfibio, un anfibio, un anfibio. O sea, ser anfibio es como andar en el agua. Hizo la figura, la imagen de un autor que tiene en la cabeza la mitad afuera y la otra mitad abajo el agua. Y dijo, es anfibio porque tiene un componente profundamente romántico y en una tarea que era muy dolorosa para nosotros porque el profesor lo que hacía era demoler la idealización que teníamos con Marx. Dijo, bueno, acá se trata casualmente de un autor anfibio. En la vida soy un anfibio. ¿Correcto? Cuando yo pienso en ser anfibio pienso casualmente en la posibilidad de que en uno mismo convivan facetas diversas. No estoy innovando en el agua, soy un anfibio de la vida, del aire, nadando en la incertidumbre. El deseo fáustico de salir hacia afuera y conquistar el mundo y por otro lado la de volver a las relaciones más primitivas. No tenemos todavía claro lo que nos está pasando. Eso es para mí ser anfibio. Con esta tormenta podemos decir que si hubiéramos sido anfibios la llevamos bien. ¿Te parece un poco anfibio?